El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Bois, ha felicitado al PP por haber obtenido mayor número de votos en la provincia y ser la fuerza política ganadora ante unos resultados que no eran los esperados, según ha manifestado el también presidente de la Diputación Provincial. Pese a ello, el dirigente socialista ha remarcado que el PSOE es la fuerza política que mayor número de concejales tiene en el conjunto de la provincia y, por tanto, asegura que a lo largo de estos 20 días, hasta la constitución de los ayuntamientos, en los 45 municipios gaditanos, el PSOE va a mantener conversaciones con distintas formaciones progresistas, moderadas y locales para tratar de formar el mayor número de gobiernos donde el PSOE ocupe una relevancia en ellos. Ruiz Bois resalta que los 14 diputados que ofrece el recuento de la Diputación Provincial de Cádiz permite, en este caso, la continuidad de un gobierno como el que ha habido hasta ahora en coalición con la línea 100%, que considera que ha sido positivo para el conjunto de la provincia. En esa línea ha anunciado el inicio de negociaciones con la formación linense y con Izquierda Unida para tratar de formar un gobierno liderado por el PSOE.